Autovil presenta Sistema de alerta de cambio involuntario de carril En Hyundai 30 te avisa si vas a salir del carril sin darte cuenta Y hasta te pone derecho a través Es verdad, te avisa con sonidos, luces, vamos, que si no te enteras es que vas dormido Si, si sabes conducir, ¿cómo no vas a ir recto con el coche? Mamá dice que le puede pasar a cualquiera, que se puede despistar Y papá dice que a algunos le reparan el carnet A Hyundai 30 lo único que le falta es transformarse en un robot Para combatir contra el mal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.